El Al-Qaeda no es llamado. Por lo tanto, la sentencia es irrevocable. Esto que suena un poco a algún viejo film de Humbley Baga, sencillamente es llegar a un punto en el cual ustedes, que me han seguido durante tantos años, casi 30 años, que me han apoyado por esas compulsas familiares, zonales, barriales, municipales. Hemos llegado a un punto de todos ustedes, aquellos que me siguieron desde hace 25 años, que eran como yo también, que usaban el pelo largo, la ropa de cuero, hoy en día me piden que yo me corte el pelo. Capítulo. Bueno, me entrego a ustedes, a los hijos de esa generación, jóvenes de 20 años, jóvenes con ese mismo ímpetu de sus padres, sencillamente les pido, perdón, chicos, yo no fui, fueron ellos. No hay más remedio. No hay más remedio. Después que vieron Highlander, Todos los personajes que yo acabo de construir Ese pelo largo y dejado Para poder recrear Este es el resultado Pero no importa Mi querido verdugo Bruno Salas Usaré pelucas Si es necesario Pero jamás se olvidarán de lo que han visto Meses Preparándolos algo distinto ¡Sí! ¡Sé que aplauden! ¡Sé que aplauden! No me importa Igual a mí el pelo me crece, el dolape que me está fijando Me crece igual Pero no importa Volveremos 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 Requiem Para un cortipelo Aúlla las multitudes Fiesta nacional ¡Ay! El pie de la oreja Que está más atrás de la patilla y más abajo del pelo ¿Para qué esto lo es? Me pusieron acá Y es en serio ¿Se da cuenta, señor Bruno Salas? Que he sido incomprendido Cuando me vestía de cuero Los tapiceros Dijeron No puede ser Nos tira abajo de la mercadería Ahora que me dejé el pelo largo de los peluqueros encantados Y de repente Mi querido público al cual he respetado durante tantos años Ha pedido Cedo el paso A mi público Pero cuidado Vamos a ver cómo termina esto No se pierda el próximo programa Los espero ¡Ja, ja, 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 ja!